Música Cerca de 15 mil personas han solicitado trabajo, de los cuales se han logrado colocar a 6 mil. Estas cifras manejadas a lo largo de este trienio, informó la jefa de unidad de fomento al empleo, Josefina Murrieta. En su mayoría son jóvenes los que están en busca de vacantes. Tenemos un promedio de aproximadamente un 60% de colocación de las vacantes. Esto a veces sí son números como extraños porque suponiendo que tengamos mil vacantes y llegan 2 mil personas, pues entonces definitivamente teníamos que llenar las mil, sin embargo no se llenan. Este es un indicador de que evidentemente nos falta capacitación en el capital humano. En la última feria del empleo realizada por el ayuntamiento de Jalapa, se están ofertando más de 1.200 vacantes y al día hay más de mil solicitantes. La verdad Jalapa es una ciudad estudiantil, entonces definitivamente la mayoría de la población que está demandando puestos de trabajo son estudiantes, son jóvenes. Evidentemente también tenemos la tercera edad. Gracias a Dios las empresas que nosotros estamos manejando, la verdad es que sí permiten esto de, sí no importa, la edad déjamela abierta. Con imágenes de Perzo Bernal para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.